La gran familia del motor, representado por las principales marcas de automóviles de nuestro país, se dio cita en la segunda edición de los premios motor Axel Springer, galardones que los usuarios de Autovill y Autovill.es otorgan con sus votos. Como en la pasada edición, la gala arrancó con unas palabras de Manuel del Campo, CEO de Axel Springer España, en las que remarcó el liderazgo de Autovill Sites en la información especializada de motor, así como en el increíble crecimiento de Upday, que ha superado todas las expectativas llegando a los 4,3 millones de usuarios únicos. La principal novedad de la gala de este año fue una interesantísima mesa redonda que trató sobre los retos de la movilidad que el sector del automóvil afronta de cara al futuro. Los invitados a dicho debate fueron Íñigo Arrola, fundador de Coches.com, Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Concesionarios de Automóviles, Faconauto, Eugenia Sillero, secretaria general de GasNAM, asociación que fomenta el uso del gas natural y gas renovable en la movilidad terrestre y marítima, Virginia Ocio, de la Dirección General de Sostenibilidad de Endesa y Juan Alberto Ortigosa, jefe de automoción y consejero técnico de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Al concluir, se procedió a la entrega de premios de los mejores coches del año elegidos por los lectores de Autoville y Autoville.es. El galardón en la categoría de Urbano y Compacto recayó sobre el Mercedes Clase A. La mejor berlina media fue para el Peugeot 508. En la categoría de mejor sub pequeño o compacto, el mejor según los lectores fue el DS7 Crossback, mientras que el mejor sub grande fue el Audi Q8. El premio al mejor superdeportivo se lo llevó el Ferrari Portofino. También se entregaron siete galardones especiales elegidos por las redacciones de Autoville, Top Gear, Computer Hoy, nuestro site de tecnología y Business Insider, nuestro portal de información económica y general. El premio especial Business Insider de Movilidad fue a parar al servicio de Car Sharing City. Volvo fue galardonada por el premio especial Compromiso con la Seguridad, mientras que la redacción de Computer Hoy eligió al Volkswagen Toilette como el coche más tecnológico. Business Insider también condecoró a Seat y su conexión con Alexa con el premio a la innovación, mientras que el Audi Q8 fue elegido por Top Gear como el modelo con el mejor diseño. Muy emotivo fue el premio In Memoriam a Sergio Marchionni, el CEO de FCA Group, fallecido el 25 de julio pasado. Desde FCA, lo he comentado en la bala, no podíamos tener mejor premio, nada más y nada menos que a una figura como Sergio Marchionni, que reflotó nuestra compañía y que dedicó 14 años de su vida a llevar a los mejores límites de ventas a FCA. Por lo tanto, muchísimas gracias. Es una enorme satisfacción recibir un premio a la innovación, por lo que he dicho luego al final. O sea, estamos premiando la innovación a una compañía española, a nuestro centro técnico de Martorell, donde tenemos más de mil ingenieros desarrollando todos los días cosas que se aplican en nuestros modelos. Y encima estamos hablando de la integración de los gigantes tecnológicos hoy día, como lo estamos metiendo dentro del automóvil y que hace muy pocos días, además, hemos anunciado también que el Amazon Alexa también funciona en castellano. La valoración es muy positiva y, bueno, sobre todo agradecer a todos los lectores y a toda la gente de Axel Springer y muy importante por el nivel de los competidores y por estar aquí donde siempre quiere estar Ferrari en lo máximo. La valoración es muy positiva. La verdad es que presentar un vehículo y prácticamente al mes de presentarlo tener dos premios como estos, pues dice mucho, ¿no? En particular, pues bueno, el primero que premia al mejor de su categoría, que eso dice mucho. Nosotros sí que somos una marca que hemos entrado un poquito más tarde que las demás a un segmento que estaba ya, pues bueno, muy reconocido en España, pero también con un diseño quizá más atrevido y diferente a lo que existe en el mercado, con lo cual todavía nos agrada más recibir un premio así. Y luego, por otro lado, pues que Top Gear también, pues que hable de diseño y en un vehículo también como este, pues mejor, vamos, imposible. Hablar de coches en un premio de coches es lo normal, decir las bondades que tiene tu coche frente a los demás, pero en este caso los cuatro finalistas son cochazos. El que yo, el que Mercedes, perdón, haya ganado son pequeños matices. Dar las gracias a Axel Springer por esta organización de estos premios y por este reconocimiento a Volvo. Llevamos más de 90 años invirtiendo en seguridad y constantemente sacando primicias mundiales en materia de seguridad como sistema pilotasist, sistema de detección de peatones, sistema de ciclistas, con lo cual estamos francamente orgullosos y contentos de este premio. Bueno, la verdad es que es una alegría porque es un vehículo que estamos lanzando este mes, el nuevo 508, y empezar con un premio en la mano siempre da ese valor añadido, ¿no? Y también es de agradecer que el coche esté gustando, sobre todo en este lanzamiento que ha empezado este mes y sobre todo viendo que hemos competido con grandes berlinas del mercado alemán y, bueno, pues por eso nos llena de orgullo, ¿no?, el que veamos que nuestro coche puede competir con unas marcas que suelen ser más de nivel premium, siendo honestamente una marca generalista que siempre aspira a estar en la parte alta, lógicamente, pero bueno, este es un primer paso para ello. Bueno, la verdad es que es un honor, estamos muy contentos y sobre todo autobuild y compito hoy. O sea, que una revista tecnológica te premie con el coche más tecnológico, pues es un auténtico placer y demuestra un poco la calidad de nuestros productos y, vamos, contentísimos. Esperamos el año que viene estar aquí para ganar uno o más premios. Así fue la segunda edición de los Premios Motor Axel Springer, todo un éxito que nos anima a repetir la experiencia en 2019.